Buenas noches. Presencia Latinoamericana S.A. Prelaza por sus siglas es una empresa perteneciente a Artex que comercializa en México artesanía, literatura, música, talento artístico, entre otras producciones y servicios. La Expoferia Cuatza 2023 abre oportunidades a las industrias culturales de nuestro país. Presentaciones musicales, obras de artistas de la plástica, la historia narrada en los libros y lo más auténtico de la cultura cubana van todos los días a los hogares de Coatzacoalcos. Me encanta la forma como está diseñado y por supuesto las imágenes de los artistas. Tenemos también cortinas para baños, algunos aliños y nada, ha habido mucha aceptación. También traemos discografía, por supuesto literatura, un libro que no puede faltar que es la Edad de Oro. Prelaza se encarga de comercializar servicios asociados al turismo cultural, a los servicios académicos y profesionales, de manera que esta feria ha sido también para eso muy importante, para lograr promover nuestras ofertas de productos relacionados con la cultura cubana. Presencia latinoamericana S.A. Prelaza integra el sistema de empresas pertenecientes a Artex. Comercializan en México múltiples producciones y servicios asociados a las industrias culturales cubanas. Es una entidad con posibilidades de extender su mercado por la excelencia de nuestros artistas. Va a seguir creciendo, tenemos el proyecto que no solo se queda en el ámbito de México, sino que pueda trabajar con los países de la región. La presencia comercial en la Expoferia COAXA 2023 regala todos los días muestras de gratitud de un pueblo que descubre a Cuba desde su cultura. Pues las esculturas, las esculturas ahora sí que la práctica que tienen para diseñarlas más que nada. Precioso, tanto me ha gustado que mira, ya llevo puesto mi anillo. COAXA 2023 concluye el venidero 9 de abril. Ya es una certeza de que Cuba y su cultura dejan huellas en Veracruz. O'Neal Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más noticias. El Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde y Memorian comenzó hoy su capítulo habanero con actividades en la Casa del Alba Cultural. La jornada de este viernes inició con un taller de baile de danzón al estilo mexicano impartido por la maestra María Orduña. También tuvo lugar un concierto homenaje a Richard Eues en el cual participaron los músicos José Loyola, Alejandro Falcón, Enrique Lazaga y René Herrera. Las actividades se mantendrán durante los fines de semana del mes de abril en el Distrito Cultural Plaza de la Revolución y el evento cerrará el día 30 a las 5 de la tarde con un concierto de danzón sinfónico en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. Más detalles en las redes sociales del Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde y Memorian. Este 7 de abril celebra su noveno aniversario en Noticiero Cultural. A propósito, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, señaló en un tuit que este espacio cada día hace patente su importancia para la promoción de nuestra cultura. Así finalizan las notas culturales. Buen fin de semana.